¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal y yo soy Lu y el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer esta bolsita. La verdad está muy bonita como ustedes pueden verlo y no se imaginan de qué material está hecho. Aunque no lo crean, está hecho de retazos. Así como lo escuchan, de retazos. Lo hice de telas sobrantes que tenía ahí, de pantalones que había chicado. Yo sé que todas aquellas que hicimos proyectos, ya sea pequeñitos de costura, nos ha sobrado pequeños y grandes retazos. Y pues no sabemos qué hacer con esos. Algunas veces lo tiramos, pero yo he estado guardando porque en ocasiones me han sobrado retazos bastante larguitos, grandecitos. Y decía, algún día los voy a utilizar. Así que he estado recolectando muchos retazos, tanto así que ya tengo tres cajas llenas de retazos. Y no sabía qué hacer con esto, así que me puse a investigar y encontré sobre el tema de patchwork. Es un tema bastante bonito, pero también un poco complicado, no lo voy a negar. Así que traté de tomar esta idea, pero en algo más sencillito, cortar rectangulitos y unirlos para hacer una tela más grande y así lograr hacer nuestra bolsita. La verdad, este proyecto está muy bonito, no les voy a negar, puede que sea un poco tedioso, pero con unos resultados muy hermosos. Sobre todo estamos dando una segunda oportunidad a aquellos retazos que iban a ir a la basura. Bueno, si tienes alguna duda, alguna recomendación, me lo puedes dejar aquí abajito en los comentarios. Y pues nada, comencemos con el tutorial. Voy a iniciar mostrándoles cómo hice la parte del patchwork, que tenemos que cortar los retazos en formas rectas, ya sean cuadrados o rectángulos, para que nos facilite al momento de coser. Una vez que tengamos estas piezas, vamos a ubicarlo según nuestro diseño. Yo viendo qué diseño me gusta más, pero siempre manteniéndonos en la medida aproximada que vamos a necesitar. Cuando ya tengas ubicado tu diseño, vamos a comenzar a coser con una puntada recta y si tú tienes una máquina remalladora o overlock, puedes utilizarla, pero si no, no hay problema. Pero lo que sí nunca debe faltar es planchar después de unir estas piecitas, porque créanme que sí hace la diferencia. Yo sé que en los últimos videos les he repetido esto más de tres veces, pero sí hace la diferencia. Y vamos a seguir repitiendo estos pasos hasta lograr obtener el tamaño que necesitemos. Ahora sí les voy a dar la lista de medidas. Voy a necesitar dos rectángulos de 30 por 26 centímetros para la bolsa. Y para el forro voy a necesitar dos rectángulos de 25 por 26 centímetros en una tela más delgada. En este caso yo estoy reciclando algunos retazos que tenía por ahí. Como pueden ver, acá están las costuras. Para la base de la bolsa voy a necesitar un rectángulo de 9 centímetros por 92 centímetros aproximadamente. Y nuevamente vamos a necesitar en forro esta pieza con la misma medida. Para las asas voy a necesitar un rectángulo de 6 centímetros por 1,60 aproximadamente de largo. Y luego voy a necesitar varias tiritas de 5 centímetros de ancho. Voy a utilizar un cierre. Y por último voy a necesitar medio metro de este tubito. En esta parte vienen de manera opcional. Está esta pretina que es la cintura de un pantalón. Y voy a necesitar también dos botones de otros pantalones que me sobraron por ahí. Voy a iniciar cortando el cierre a lo largo de 28 centímetros. ¿Recuerdan el rectángulo de 5? Pues acá vamos a iniciar utilizando para colocarlo en el cierre. Vamos a cortar cuatro tiras del mismo largo. Y los voy a colocar así, de esta forma. Enfrentando los derechos de ambos rectángulos con el cierre por medio. Cuando lo tengamos así voy a coser por este costado. Dejando una abertura de un centímetro a cada extremo. Para coser esta parte del cierre voy a utilizar este prensatela que es especial para cierres. Colocaré el pie prensatela y colocaré este. Este prensatela tenemos que acomodarlo así, lo más pegado a la aguja. Hacer la prueba de que todo está bien y no vayas a quebrar la aguja. Cuando ya lo hayas acomodado bien vamos a coser esta parte del cierre. Recuerden que aquí tenemos que dejar al extremo un centímetro. Y comenzamos a coser lo más pegadito a este. Cuando llegues por la parte donde se encuentra el brochecito del cierre. Simplemente tienes que levantar y pasar el cierre hasta el final. Continuaremos cosiendo con mucha tranquilidad sin que nada nos estorde. Recuerden que esto lo vamos a coser dejando un centímetro en los extremos. Rematamos bien y listo. Así nos quedaría ya nuestro cierre cosido. Entonces vamos a planchar para que todo se aplane y se acomode mejor. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Y así nos quedaría ya el cierre costurado. Ahora vamos a cerrar esta parte de la abertura que dejamos. Vamos a tratar de introducir esta parte del cierre aquí. Acomodamos bien y vamos a coser este centímetro de ancho en esta parte. Acá también lo vamos a abrir un poquito el cierre y metemos el extremo del cierre hacia acá para coser este centímetro. Esto lo vamos a hacer en sus cuatro lados. De esta forma evitaremos que el ganchito o el brochecito del cierre se nos vaya a escapar. Y entonces cosemos los cuatro lados. Así ya nos quedaría cosido y vamos a cortar las puntitas de la tela para que no sea mucho más fácil voltear. Y volteamos sacando lo que más podemos del cierre. Empujamos con la ayuda de una agujita, una broche, un palito, lo que usted quiera para que no quede así como mucho. Hacemos este mismo paso en el resto de las esquinas. Y así nos quedaría. Si ustedes desean pueden hacer una sobrecostura. Aquí lo más pegadito al cierre pero yo lo dejo así. Vamos a necesitar este retazo que era para las asas. Voy a cortar dos tiras de 26 centímetros. Esto es para colocar el cierre. Antes voy a marcar la mitad de esto y la mitad del porro para que todo me quede lo más derechito posible. Tratando de coincidir estas rayitas acomodo el cierre así. El brochecito mirando hacia nosotros. Enfrentando el derecho de la pieza para los tirantes vamos a colocarlo así como un sanguichito. Y lo vamos a coser. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Ahora vamos a unir la parte que le va a dar forma a nuestra bolsa que es la tira de 9 centímetros de ancho. Y lo vamos a acomodar así. Enfrentando los derechos del rectángulo con el tirante de 9 centímetros vamos a acomodar extremos así. Acá quiero que me presten atención para que vean. Y aquí donde llega el bordecito voy a hacer una marquita justo donde llega el borde de nuestro rectángulo. De este borde vamos a retroceder un centímetro y hacemos una marquita. Ahora vamos a formar un pequeño cuadradito. De este borde nuevamente entramos un centímetro y así nos quedaría el cuadradito. Vamos a hacer un pequeño piquete de manera diagonal sin llegar a la puntita. Esto es para poder coser esta esquina y poder mantener la forma de cuadradito. Y de acá acomodamos nuestra tela de esta manera para que todo nos quede perfecto. Coloco un alfiler y acá en la parte de abajo voy a dejar una abertura para poder voltear nuestra bolsa sin ningún problema. En esta esquina vamos a hacer de nuevo lo mismo que hicimos arriba. Vamos a marcar hasta donde queda el borde de nuestro rectángulo y bajamos un centímetro. Lo mismo entramos un centímetro formando un cuadradito y hacemos un piquetito sin llegar al punto donde se cruzan las líneas. Coloco alfiler y doblo de esta manera. De esta manera voy a poder coser mucho más fácil esta pieza cuadrada. Y corto el sobrano. Cosemos toda la vuelta pero igual les voy a mostrar en la máquina para que puedan ver a detalle. Aquí estamos cosiendo el inicio de nuestra bolsa y aquí está la marquita. Como pueden ver llegamos hasta donde marcamos lentamente y dejamos la aguja así. Levantamos el prensatela y volteamos esto de esta manera para seguir cosiendo con normalidad. Así ya tendríamos nuestra primera esquina. Recuerden acá dejamos una abertura, rematamos bien la costura dejando esta abertura de 10 centímetros para volver a coser donde iniciamos la marquita. No olviden de rematar al inicio y al final de su costura para que todo quede perfecto. Acá se me hizo una desorden pero es igual. Llegamos hasta donde marcamos, dejamos la aguja ahí, levantamos el prensatela y acomodamos el otro lado de nuestra pieza. Coceamos con normalidad hasta el final. Así nos quedaría un lado del forro. Como pueden ver todo nos queda la abertura y todo nos queda muy bonito. Ahora vamos a coser de la misma manera el otro lado. Acá nos puede parecer un poquito complicado porque ya tenemos la pieza cosida que nos impide acomodar con mucha facilidad pero con mucha paciencia todo nos va a quedar perfecto. Como ven acá llegamos a esta esquina y hacemos los mismos pasos. Mastecamos el borde de nuestro rectángulo, entramos un centímetro y lo mismo por el otro lado. Del borde entramos un centímetro y hacemos un pequeño piquete en esta esquinita así de manera diagonal sin llegar hasta donde marcamos para poder unir las piezas. Y hacemos lo mismo. Siempre tienen que fijarse que ambas esquinitas estén en la misma dirección de un lado a otro. Entonces como pueden ver todo me quedó exactamente prolijo y en esta vuelta vamos a coser todo con normalidad. Para la bolsa principal ya había desatado más de una vez. En las puntas no me quedaba exactos. No sé si era porque la tela era gruesa pero al final decidí hacer el mismo paso pero enfrentando los revés de las telas. Así. Acá ya están los piquetitos que hice anteriormente. Como les dije no me quedaba mal. Simplemente no me gustaba que en las esquinas se quedaba un poquito mochito. No quedaba como una punta perfecta. Perdónenme pero a veces soy medio obsesiva con las cosas. Y vamos a coser todo el contorno. Así nos quedaría. Y los mismos pasos vamos a hacer con la pieza delantera. Cuando ya tengamos las bolsas cosidas vamos a unir el forro con la bolsa principal. Voy a meter la bolsa principal así por dentro. Voy a acomodarlo bien. Y vamos a coser uniendo las esquinas. Primero en la bolsa delantera yo voy a separar las costuras así para juntarlos de esta manera. Para que no me sea muy grueso la unión acá. En el forro no hay problema porque no es tan grueso ya que el tela del forro es delgadita. Y ahora sí vamos a coserla por todo el alrededor. Ahora ya tendríamos cosido. Recuerden la abertura que hicimos en el forro. Por ahí vamos a voltear toda la bolsa. Saquemos todo. Y en esta parte de la abertura lo acomodamos bien. Lo pueden coser a máquina o a mano con una costura invisible para cerrar esta abertura. Introducimos el forrito por dentro. En esta parte de las costuritas voy a hacer un pequeño piquetito para separarlos. Así. En todas las esquinas hago lo mismo. Y en el borde así acomodo bien para separar el forro de nuestra bolsa principal. Y voy a hacer una sobrecostura solo en las dos partes delanteras. Esto es para que no se me ande escapando el forro de adentro. Y que todo nos quede muy planito. Y nos quedaría en cada lado. Este lado no lo hice porque no es tan necesario. Solo lo hice aquí. Queda muy bonito. Y por el otro lado. Recuerden la tirita más delgadita que teníamos que era de 5 centímetros de ancho. Esta la vamos a acomodar. Doblamos el extremo y acomodamos por todo el contorno de nuestra bolsa. Lo vamos a coser como un bies. Primero lo voy a coser de un lado para que no se me vaya a mover al momento de coser. Pero si ustedes saben coser de una sola el bies pueden hacerlo. Y cosemos por toda la vuelta. Ya que esté cosido voy a quitar las puntitas para que me sea más fácil acomodarlo. Y ahora sí vamos a doblar a la mitad de esta manera. Llegando a tapar la costura que hicimos anteriormente. Por todo, 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 toda la vueltita. Vamos a coser a un centímetro del borde. En este caso vamos a coser con un zig zag. Para que no se vaya a deshilar al momento de hacer el deshilado pero nuevo. En las esquinas puede que se les complique un poquito. Pero nada de otro mundo. Con mucha paciencia. Así nos quedaría nuestra bolsa. Y estos sobrantes de la costura lo voy a comenzar a cortar haciendo unos piquetillos. Así muy al azar. Para luego comenzar a deshilarlo así. Estas hebritas nos van a quedar así muy planos. Pero una vez que lo lavemos, estas hebras se van a formar como esponjaditos. El efecto va a quedar muy bonito. Al final lo van a ver así como despelucado. Con la cinta que nos sobró de los tirantes vamos a cortarlo a la mitad para hacer las asitas. Vamos a doblarla a la mitad y vamos a coser dejando una abertura a cada extremo de 8 a 10 centímetros. Yo acá estoy dejando de 5 centímetros pero al final lo voy a deshilar porque se me complica al momento de coser. Así que te recomiendo que sea de 10 a 8 centímetros. Entonces cosemos dejando las aberturas. Ya una vez cosido vamos a voltear. Yo estoy utilizando mi gira 10. Y una vez girado vamos a introducir este tubito para que le dé una formita y no esté muy aguada. Como pueden ver ya tiene un poquito más de forma a diferencia de este. Entonces cortamos, jalamos un poquito el tubito para cortar. Para que no queremos que se vaya a mostrar. El mismo paso vamos a hacer con el otro lado de nuestra asita. Vamos a medir nuestra bolsa para colocarlo. Marcamos la mitad de nuestra bolsa. Y a cada lado de esta mitad tiene que medir 8 centímetros teniendo así 16 centímetros en total. Colocamos nuestra asita así abriéndolo. Y como les dije yo dejé una abertura muy pequeña por eso se me complicó colocar la asita. Así que terminé abriéndola. Y al final colocamos en la mitad de la marca que hicimos. Así. Y lo mismo en el otro lado. Tratamos de que esta asa no vaya a acomodarse muy abajo. Simplemente en la parte en la que podemos coser. O sea tiene que ser arriba del cierre. Voy a coser dándole la forma de un tángulo. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Y con el otro tirante. Ahora como les dije esto iban a ser opcionales estos botoncitos. Los voy a cortar lo más rectangulito que puedan. Simplemente no vayan a cortar demasiado porque si no se los va a complicar al coser. En este caso yo llegué a coser a mano estos botoncitos en los costados de nuestras bolsitas. Porque era demasiado grueso para coserlo a máquina. Voy a utilizar una cinta de cintura. La voy a cortar en la parte del ojalito así. Para luego desatar esta cinta y tener dos tiras de cintura. Una vez separadas las voy a unir entre las dos. Ya una vez cosidas haremos una cinta más larga. Y esta la vamos a doblar a la mitad. Coseremos por este lado dejando un centímetro. Y este lado. Haremos dos costuras. Esta costura la vamos a hacer en zig zag porque después la vamos a deshilar. Y ahora por el otro lado. Ya una vez cosido esta parte la vamos a abrir para hacerle un deshilado muy bonito. Para que todo tenga la temática de rascado pero nuevo. Hacemos pequeños piquetes sin llegar a la costura. Y en los extremos vamos a hacer un ojalito en medio para colocarlo a nuestra bolsa. Acá les voy a estar dejando un short de cómo hacer los ojalitos. Y así nos quedaría la bolsita. Si ustedes desean pueden utilizarlo así. Es muy bonita y combinable. Miren cómo se ve. Perdónenme mis poses pero no sé posar. Y si ustedes quieren pueden utilizarlo como morralito con la ayuda de esto. Como pueden ver los detalles ya están despelucaditos y lavaditos. Y ya se ven como muy así peloncitos. Espero que te haya gustado. Y si te animas a hacerlo me gustaría ver tu resultado. Aquí te voy a estar dejando una red social donde me lo puedes enviar. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.